Hoy me preguntaron que cuál era mi cerveza favorita Y yo contesté, y yo contesté Cerveza o por si lo quitaron Eres un grande, eres el mejor, mejor dicho Entonces, mi gente, aquí aprovecho para dar promoción a este gran, gran Chupito Payasito Si alguno tiene un evento familiar, infantil, donde quieren que, mejor dicho, disfruten de un ground show Inviten a Chupito Payasito, mi gente, ahí estamos Bendiciones para ti, Chupito, muchas bendiciones De esta forma con los doctores, por terminar esta transmisión Recuerden que somos Iniciativa Ciudadana Radio Compañía de Eduardo Cano, Cano de Aguasito, mi persona, mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Ahí están Un saludo especial para A don David Méndez A Chupito A Chupito, que es un payasito Un saludo especial para ti, papá